¿Qué tal la guía de la semana hasta hoy? Pues sí Claro, todas las victorias siempre te dan confianza Y eso es lo que decías tú Después de haber hecho un muy mal partido en Andorra Pues el haber ganado un rival de la talla Valencia Pues lógicamente te da confianza ¿Ha sorprendido? Pues ya intuíes, lógicamente Si no hubieras buscado esa alternativa Pero ha sorprendido un poco el buen rendimiento que ha dado Mike Cuando va a terino, ¿quién al 3? Bueno, pues es un jugador que tiene habilidades para jugar en varias posiciones Y bueno, pues hemos buscado dentro del equipo aquellas soluciones que existían Para hacer frente a los problemas Y bueno, pues por momentos ha funcionado, otros no tanto Y bueno, muchas veces os hablo de la polivalencia de los jugadores A lo mejor llama más la atención que juegue Michael 3 Pero que Cris también nos haya podido ayudar en el escolta O que David pueda haber hecho el 1 Bueno, pues un poco cuando construyes el equipo Buscas que los jugadores tengan esa capacidad de jugar en diferentes puestos Vamos a jugar contra el rival Manresa En el caso, por ejemplo, de Juan Pibaulet Pues también ocupa los dos puestos Bueno, es un jugador que está acostumbrado a hacer tiros Los ha hecho toda su carrera Es el jugador que es Lo que se necesita es tener conocimiento técnico y táctico Para poder afrontar las dos posiciones Y luego también las ganas de afrontar el reto Y en eso es muy importante también que el jugador quiera hacerlo No, bueno, yo creo que es una máxima que se repite en casi todos los compañeros Y he dicho en casi todos, puedo decir en todos No sé por qué he dicho en casi todos Los jugadores siempre anteponen el equipo al rendimiento personal Y esto ya lo hemos visto en otros casos y en otras ocasiones Que jugadores muy mermados han jugado Lesionados, enfermos Bueno, pues eso es una gran noticia Os lo decía el día después del partido contra Burgos Donde mucha gente tuvo que hacer un gran esfuerzo físico y técnico Para poder entrenar durante la semana Para poder competir al margen o no del acierto Y bueno, Mike en ese aspecto no es la excepción ¿Se está costando más de lo que esperabas o esperabais a costa? ¿Volverá a entrar en competición, al ritmo, al meter? ¿Algún día volverá a meter? ¿Y también es un confianza de volver a dar un cruz? Bueno, también lo hemos hablado esto, ¿no? Una cosa es la alta médica y otra es la alta deportiva Todo necesita un tiempo porque, bueno, ha sido muchas semanas apartado En la previa a la operación, pues también estuvo tiempo Son muchos meses, ¿no? Muchos meses, muchas semanas parado Y lógicamente necesita tiempo, ¿no? En primer lugar, acabar de recuperar la articulación Que los dolores vayan desapareciendo Que perciba que va por el buen camino Y luego volver a coger ritmo de competición Esperemos que sea cuestión de tiempo ¿Alguna manera hacen una evolución de la sesión? ¿Alarla o de cargo? Bueno, pues van siguiendo el patrón, ¿no? Y como os decía Ahora mismo están en manos del fisioterapeuta Y del predador físico, ¿no? Haciendo, pues, trabajos específicos Desde el punto de vista fisiológico y médico Para intentar recuperarlas Y empezando a hacer algún tipo de trabajo, ¿no? La evolución de Álvaro está siendo Buena en los plazos que pensábamos Y esperemos que De aquí a los Bueno, pues, en las próximas fechas Pues, siga siendo igual de positiva Y no recaiga Pues me gustaría Responderte Ojalá 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 puedan hacerlo Y es Bekovic No olvidemos que, bueno En la última jornada de la Liga Mendesa Ponen a pie Sin serios a pie A todo un Real Madrid ¿No? Al final Sí, no No ganaron el partido Porque no tuvieron acierto En las últimas acciones Sí generaron las acciones de ventaja Pero les faltó un poquito El El acierto Y si no posiblemente Hubieran batido al Real Madrid Y si echas un vistazo A las fechas Anteriores Habían cogido una racha Buenísima Con victorias De mucho mérito En Bascónia Valencia Lloventud Un equipo que está jugando muy bien Sí, es un equipo Que Todo el tiempo Trabaja Todo el tiempo Todo el tiempo Trabaja adelante y detrás Creo que tiene las ideas muy claras Como todos los equipos de Pedro Clarísimas en el aspecto defensivo Clarísimas en el aspecto ofensivo Y bueno Lo cierto que también ha sido un equipo Muy baqueteado Por Por las lesiones Y eso ha hecho que Bueno Es difícil ¿No? Conseguir Cuando no tienes una línea regular De jugadores trabajando O jugadores que entran Que salen ¿No? Ahora mismo decía Toño Bueno pues tres jugadores Que habitualmente juegan en la Liga Endesa Que Que el otro día no No jugaron por ejemplo Pero eso ha sido una constante Para ellos A lo largo del año Yo creo que cuando la han encontrado Es cuando se han visto Los frutos ¿No? ¿Alguna La solidez en las dos partes De la pista ¿No? Porque Detrás tiene muy clara Su filosofía Su filosofía defensiva Muy clara Como todos los equipos De Pedro Martínez Y delante igual Yo creo que es un equipo Que En función de las defensas Que afronta Sabe perfectamente Lo que Lo que quiere jugar ¿No? En ese aspecto Es difícil De sorprender Como te decía antes Luego al final Depende eso ¿No? Del acierto ¿No? Pero Que saben a lo que juegan Sin ningún tipo de dudas Y que no los vamos a sorprender Tampoco ¿Qué hacen especialmente Pues yo creo que es un equipo Que juega muy bien Que se pasa muy bien El balón Que Son muy cuidadosos Con los detalles Con los espacios Con las cosas que Que normalmente Repito Tienen los equipos De De Pedro Martínez ¿No? Y este Marresa No es No es una novedad Quizás Este año La novedad Que más nos ha llamado La atención A lo mejor Es verles hacer Box and One Por ejemplo Contra Bilbao Que se le hicieron A Alex Wittell Y también A Kulbocas A su cuatro Y quizás Eso haya sido La mayor novedad Pero En el resto Es un equipo Muy reconocible En el estilo De Pedro ¿Es que Turson 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 es un gran jugador Un grandísimo jugador Desde el punto de vista Ofensivo Uno de los mejores jugadores De esta liga Capaz de De producir Para él Generarse su tiro Sin ningún tipo De problemas Excelente en el tiro De dos Excelente en el tiro De tres Pero como También es capaz De generar Y pasar el balón Para sus Para sus compañeros Cuando tienes un jugador De este nivel Que solo nos hizo Veintinueve puntos Me parece En el primer partido Pues lógicamente Su baja Pues condiciona El equipo Estaba Ferrari Nelson Acababa de llegar Un día antes Y son Son equipo Es una plantilla Diferente A la que A la que jugamos No, yo creo que no Yo creo que no Porque había jugadores Que jugaban En un puesto En aquel momento Que ahora no juegan Como bien has dicho Una retaída enorme De nombres Que ahora tienen Un peso importante Pues en aquel momento No lo tenían Porque acaban de llegar O no estaban Simplemente Entonces yo creo Que ese partido Poco vale Como referencia Más preguntas Una pregunta Se tiene en la cabeza Juan Manuel De Codibraya Y Aunque el Bray No tuvo relación Directa con la Liga Pues no lo sé No lo sé Si debería hacerlo Yo creo que Todos los miembros O toda la gente Que forma parte De la Liga Por parte de aquellos Que tuvieron la suerte De conocerlos Como Lógicamente Yo creo que a todos Inevitablemente Nos Nos viene a la cabeza Las familias Y Las otras personas Que se quedan Por el camino Y El dolor Que una pérdida Si trae O es un Un jugador O una persona Tan importante Dentro del mundo El baloncesto Pues lógicamente Nos toca Nos toca de cerca Pero como nos tocan Tantas otras desgracias Que Por desgracia Valga la redundancia Nos toca vivir Las tragedias Siempre son Traen pesadumbre Y tristeza Y dolor Y Es lo que te puedo decir